Si sientes que tu corazón se debilita, acércalas mierdas para que se contagie de ganas de estar siempre juntos. Una sonrisa, vives tu vida innovante, vas segura cuando sales a la calle, y me parece un buen detalle, y la simpatía puede más que la pati, sabes bien. Te va a encontrar, sabes que tu príncipe, te va a encontrar, lo dulce que tu eres, ahí le va a encantar. Él será tu defensor valiente, y en el momento que tu héroe llegue, muestraré tu naturalidad, dejando a un lado la apariencia, mostrando algo de inocencia. Y con tu héroe de amor, tú eres perfecta. Tú eres perfecta. Tú eres perfecta. Tú eres perfecta. Végate pa' callar, dame un besito Vamos a escondernos por ahí tú y yo solito Como la primavera, llenarte de flores quisiera Tengo ganas de comerte entera Finalmente, no hacen falta las cosquillas Pa' reírnos de la vida, solo me hace falta Tus mejillas y al corazón para latir No le hace falta maquillaje Y en la calle te encuentro bella Y estar segura de ti misma te hace bella También te encuentro sexy Me vuelves loco Eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Baila conmigo Y desame ahora Mi corazón va a mil kilómetros por hora Quédate un rato No te de la hora Yo te lo pido de corazón Tú eres perfecta Para mí Para mí Tú eres perfecta O sea, si eres perfecta Ya, 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 ya Solo Tú eres perfecta No hace falta Tú eres perfecta Dém AÍ Y Em C C C C